Usted Pedro Fernández, le metieron. Usted que sabe de rugby, que le hagan 11 tries. Y que encima con sobrada, porque hubo sobrada en el último, hubo un try que apoyaron tres personas. La pelota. Entraron caminando a Lingol y apoyaron. Pero sí, se notó muchísimo la superioridad física, lo estábamos viendo con nuestro compañero recién Diego Sosa al partido. Superioridad física de Sudáfrica, que es ampliamente mayor a la de Argentina, quizás haciendo diferencia por el Canal 3, haciendo llevar la pelota rápido a la punta, descomprimiendo un poco y ahí la velocidad de los sudafricanos, nada que hacer, ni con boleador a los parás. No lo parás con nada, ¿no? No, a los Junior Box. 72-14 fue el triunfo de Sudáfrica, que malogró el sueño de la Argentina de avanzar a semifinales. Argentina que solamente había vencido a Georgia y que había caído con Francia y con el mencionado... ...sudáfrica, que también cuenta con dos pumitas mendocinos, hablamos de Rodrigo Martínez y de Juan Bautista Estabile, pero hasta acá llegó el sueño, no hay semifinales en el Mundial que se disputa en Georgia, justamente porque Argentina cayó, entonces como mencionábamos, ante Sudáfrica y claro, todos hablan quizás de ese try, que se transformó en una sobrada al momento de entrar al gol. Creo que va a haber sanción después de esto. Ah, miren, el sistema de sanción es free play en el rugby. Bien, tanto por la selección como también por la IRB. Que en rugby te hagan 11 tries, ¿sería como que en fútbol te hagan 5 a 0, más o menos? Y un 7 también. Un 7. O un 11 a 0. 7-1 Brasil. Un gol y un try es más o menos lo mismo, porque se da 11 a 0, entonces ya directamente. Sí, más o menos, mucho más fácil un try que un gol. Está bien. Bueno, hasta allí el análisis entonces de lo que ha pasado con la selección argentina juvenil de rugby, recordando que los Pumas, en un test match válido para la Unión Argentina de Rugby, van a estar jugando el sábado frente a Inglaterra en San Juan para cerrar la información del rugby justamente. Este es el try de la gastada, miren. A ver si lo dejan, a ver si lo dejan. Sí. Igual no, la repetición no sacaron el... Altrá de la H, vengan, vengan, vengan. Ahí está. ¿A quién se lo anotan, no? Sí, bueno. Al nuevo que ingresó, creo yo, con la pelota de Mingoy. Seguramente. Hasta allí entonces, la información deportiva, estrictamente deportiva, si uno habla de automóviles, muchas veces se relaciona al deporte, en este caso no de manera directa, porque no es automovilismo, sino es el Salón Internacional del Automóvil que en su...